Las profundidades marinas siguen custodiando grandes misterios. Criaturas asombrosas que antaño se creían sólo posibles en la imaginación de los escritores y visionarios, comienzan a salir a flote. El mejor ejemplo es el mítico Kraken. En 1870 el gran Julio Verne publicó 20.000 leguas de viaje submarino. Una novela inmortal e inolvidable. Había una escena que se nos ha quedado grabada en la mente a muchos que leímos aquel libro maravilloso. Era el momento en el cual el Nautilus, el submarino del Capitán Nemo, era atacado por una especie de criatura bisal. Un pulpo gigantesco con tentáculos robustos que incluso devoraba a alguno de los marineros. Al engancharlo e introducirlo en su boca se veía una especie de fauce, un solo pico, un solo diente gigantesco encorvado. En aquel tiempo, 1870, repito, no sobra decir que no había ni submarinos, ni tampoco idea de qué clase de monstruos podía haber en las profundidades abisales. Realmente fue una vez más una anticipación. El genio francés se adelantó a su tiempo. Y como muestra de ello, queremos conocer hoy en día, en pleno siglo XXI, cómo estos seres son una profunda realidad. Conocemos mucho mejor el espacio que nuestras inmensas profundidades. Vámonos, si les apetece en busca de ese último mito de las tinieblas del mar, el crack. Cuenta la Biblia que en la oscuridad del mar, se esconde uno de los demonios más terribles que jamás haya visto al hombre. El Leviatán. El Antiguo Testamento lo menciona cinco veces, advirtiéndonos de su crueltad y su furia. Para muchos, su existencia no era más que una fábula. Aunque el paso del tiempo ha demostrado que en las profundidades abisales, habitan seres que realmente parecen haber sido de otro mundo. Y no hace falta irse muy lejos para buscarlos. Bueno, yo creo que queda por descubrir casi la totalidad de lo que es el mundo abisal. Difícilmente podemos llegar a saber qué es lo que nos falta por descubrir cuando solamente hemos escudriñado no más allá de los 500 o 600 metros. Enrique Quintana, el pescador al que hoy acompañamos en la faena diaria, fue testigo hace ya casi 20 años de la asombrosa fauna marina que oculta el Cantábrico. A veces desde conocidos nuestros hasta muy raros. Nunca se vieron y los veré más en la vida, pienso ya. ¿Y cómo eran? ¿Eran como tiburones, desde grandes, pequeños, o eran más o menos? Eran de tipo el tiburón, la gata, otros, claro, es que las gatas ellos llamaban, nosotros llamamos y gatas a todos, ellos, claro, nombre científico, pues, no lo sé, ¿no? Pero peces muy variados, y todos del tipo de la familia del tiburón. Nos tenemos que poner en situación, tenemos que trabajar a mil metros de profundidad. En mil metros de profundidad, la tecnología que es necesario utilizar es complicada, es costosa, y principalmente ese es el mayor obstáculo. Además, nos estamos encontrando con un animal que consideramos todavía bastante solitario. Es decir, los ejemplares de esta especie, del Arquiteutis, viven en una absoluta soledad desde el punto de vista de su especie, y solo se encuentra con otro ejemplar de esa especie para realizar su reproducción. O sea, es complicado realmente ubicar un calamar, encontrarle y luego filmarla. De vez en cuando, sin que nadie sepa el por qué, las costas del Cantábrico arrojan este tipo de animales. Pueden pasar años sin que se vea uno, o de repente aparecen varios, como podemos ver ahora en estas imágenes. En septiembre de 2002, se encontraron tres de estos ejemplares a los que el equipo de Cepesma realizó una necropsia. Uno de los elementos que más sorprende de su fisionomía son sus dos largos tentáculos acabados en mazas que pueden llegar a medir más de 10 metros. Dos brazos mortales que el Arquiteutis utiliza como garfios para cazar. Unas armas terribles que nadie ha visto cómo actúan en la realidad. Y es que sobre el calamar gigante, existen todavía multitud de enigmas sin resolver. No tenemos datos para saber lo peligroso que resultaría el encuentro con uno de estos seres en las profundidades abisales, su medio natural. Aunque es posible que con su peso y la fuerza de sus tentáculos pudiera incluso hacer naufragar a un pequeño submarino. No hace mucho tiempo, un auténtico leviatán pasó de ser leyenda a convertirse en realidad. Fue el obispo noruego Erich Pontopidam el primero que a mediados del siglo XVIII utilizó la palabra kraken para definir a un monstruo marino que apareció en las costas del Mar del Norte. Sus escritos fueron para muchos una quimera hasta que el kraken o calamar gigante apareció de nuevo 100 años más tarde cerca de las Islas Canarias. Hoy, Luarca en Asturias acoge el mayor museo de calamares gigantes del mundo ejemplares casi todos ellos encontrados en pleno Cantábrico. El kraken era una leyenda una leyenda que además Julio Verne, por ejemplo, fue el que mejor la supo transmitir pero que el aula del Mar del Luarca desmantelaba quitaba ese manto de la leyenda y hacía que ese mito y esa leyenda fuese una realidad. Desde hace varias décadas han sido múltiples los intentos de filmar un calamar gigante en su hábitat natural pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. El Architeutis nombre científico del calamar gigante es una de esas rarezas biológicas que se resiste a ser observada por el hombre. Poco o nada sabemos de él tan solo que su tamaño y su increíble tasa de crecimiento un centímetro al día lo convierten en un animal muy extraño. Puede llegar a medir más de 20 metros y a pesar más de 200 kilos y hasta que no se encuentre otro habitante similar en las profundidades marinas puede decirse de él que es el rey indiscutible del mundo abisal. Hay quien piensa y es una frase que repito mucho en este programa de Cuarto Milenio que todo está descubierto. En el mundo de la zoología y la naturaleza en el mundo del descubrimiento de los seres que conviven con nosotros en este planeta azul pues también se cree lo mismo. La ciencia más ortodoxa piensa que ya es muy difícil que surjan nuevas especies. Sin embargo yo no estaría tan seguro. Permítanme que les lea un pequeño fragmento de un libro importante el libro de los animales misteriosos de Lothar Friends. Tiene la introducción de Jane Goodwall gran investigadora célebremente conocida por sus investigaciones con los chimpancés premio príncipe de Asturias 2003 y gran criptozóloga. Bueno pues fíjense qué frase decía que creo que resume la idea que queremos dar aquí en Cuarto Milenio sobre todo lo que queda por avanzar en este campo. Durante el siglo XX se creía que ya no iba a haber nuevos monstruos en la tierra nuevas investigaciones de este tipo. Sin embargo en estos últimos 100 años se han descubierto cosas como el tití, el koala el equidna el rinoceronte blanco el dragón de Komodo el celacanto un pez que se creía extinguido hace 65 millones de años. La mayoría de estos grandes descubrimientos el okapi un montón de criaturas grandes e importantes se creía que eran imposibles. Da la sensación de que sería un lugar donde pueda haber todavía más misterios por resolver es el mar. Unas profundidades en las que apenas descendemos es muy difícil muy costoso. Prueba de ello son las expediciones que aquí en España a nivel pionero se han realizado en busca del Kraken. Tuvimos la oportunidad además de viajar con ellos y nos acompaña hoy uno de los grandes exploradores zoologo, biólogo miembro de Explora Films una gente que parece que están anclados en el buen sentido en el romántico siglo XIX donde todavía había ganas de salir ahí fuera para buscar lo imposible. Fernando González Hiches bienvenido a Cuarto Milenio. Pues muchas gracias Eikers y encantado de estar contigo como siempre. Oye, es cierto que el mar sigue siendo el gran desconocido casi más que las estrellas que los planetas que el universo. Vamos, sigue siendo no es una metáfora es que realmente ha ido más gente al espacio que al abismo marino y si vemos el globo terráqueo y lo tenemos alguno en casa si podemos hacer la experiencia de girarlo y verlo desde el lado del Pacífico nos damos cuenta de que hay un globo entero de agua teníamos que haber llamado al planeta el planeta agua ¿el planeta agua? porque es las tres cuartas partes son agua y además no es como la tierra que quieras que no los animales salvo las aves están pegadas al plano de la superficie es que en el abismo hay vida en toda la columna de agua es decir hay un mundo infinito por descubrir y a partir de los 100 metros casi prácticamente que es cuando empieza la oscuridad en el abismo hay ese pre-abismo y luego ya el abismo de oscuridad total es un mundo absolutamente desconocido un mundo además que está por presiones y por temperaturas y por dificultades físicas está prácticamente vedado al hombre es muy difícil llegar y tienes que tener unas máquinas muy especiales y solamente unas pocas expediciones han llegado a abrir el ojo ahí abajo Fernando ¿qué medidas podía llegar a alcanzar el Kraken? se habla de figuras bueno en la antigüedad se habla de figuras espantosas que tragaban marinos y hundían barcos sí, en la antigüedad cuando empieza a hablarse del Kraken hay una especie de mitificación del animal en el cual se habla de medidas de 2 kilómetros y medio y de cosas impensables cosas que realmente no se sostienen biológicamente pero pues no nos hace falta irnos a 2 kilómetros y medio el Kraken los que ya se han encontrado cuerpos los mayores que se han encontrado median casi 22 metros 21 metros 22 metros y con eso ya escala más suficiente como para para asustar a cualquiera y no digamos si además te lo encuentras dentro de una mini burbuja como son estos submarinos en una profundidad en la que el mínimo accidente te puede ocasionar una implosión o sea que te aplaste la presión del mar pues un calamar un calamar de 20 metros vamos yo estoy deseando verlo pero por otra parte sé que si llega ese momento para que te voy a engañar me voy a mover de miedo es que el miedo al mar es una cosa que viene de antaño el hombre no es un ser adaptado a las profundidades estamos viendo criaturas espantosas que vigilaban los confines del mundo luego algunos de ellos se han corroborado como absolutas realidades cuentan los científicos que hemos descubierto aproximadamente un millón setecientas mil especies se calcula que realmente hay más de 30 millones se imaginan lo que queda todavía por ahí abajo por cierto el Kraken es peligroso porque hay algunos que parece que tienen garfillo realmente como dijo Verne y esa boca picuda que bueno bueno eso es algo que no sabemos ninguno de los que buscamos el Kraken y es uno de los motivos por los que se buscan se sabe todo lo que se sabe del Kraken y hablo del Kraken del Arquiteutis del Calamar Gigante se sabe por los cadáveres que saca el mar a superficie o a las costas pero nunca se ha visto uno vivo no se sabe ni como cazan ni como si son tímidos si atacan si se sabe que luchan como hemos hablado alguna vez con los calamares con los cachalotes en una especie de lucha titánica en el abismo en la cual obviamente sale vencedor prácticamente siempre el cachalote porque es un animal con huesos y por lo tanto es mucho más duro pero realmente no se sabe nada yo espero que no lo sea agresivo hay algunos algunos calamares de los que algunos llaman gigantes que no llegan ni por asomo a estas medidas como es el 12 icos gigas que es un calamar que puede medir 4 metros y esto se han hecho algunos rodajes algunas filmaciones no viven a gran profundidad y se han hecho por la noche y es cuando salen y se ha visto que sí que son agresivos de hecho se metió uno de los grandes científicos en calamares del mundo y el mayor experto en calamares gigantes del mundo se metió en una jaula de tiburones para rodarlos y uno de ellos se metió por la esta especie de visor que tienen estas jaulas y atacó al cámara y pasó un rato un poco un tanto desagradable entonces esperemos que el calamar gigante no sea agresivo porque si no aquí pues haréis un programa postumo para la siguiente campaña la verdad es que es el gran reto el gran reto es filmarlo en movimiento para conocer su vida imagínense lo que es el mundo que describe perfectamente Fernando González Sitch es un mundo de oscuridad perpetua algunos de estos calamares tienen lo que se llama fotóforos o dos auténticos balones de balonmano luminosos que le dan la impresión a uno de ver un auténtico no sé autobús de las profundidades viajando y luego encima de esos garfios que algunas criaturas parece que tienen como defensa Asturias como hemos visto en el reportaje de nuestro compañero Juan Vallejo sigue siendo una especie de lugar misterioso para estos asuntos de un tiempo a esta parte han empezado a surgir a superficie peces abisales absolutamente monstruosos de los que no tenía conocimiento la ciencia ¿qué está ocurriendo en nuestro propio Omar Fernando? yo creo que pasan dos cosas por una parte está el calentamiento global está haciendo que haya un flujo nuevo de corrientes y de temperaturas con lo cual hay unas poblaciones de animales de peces en concreto o de invertebrados como es el caso de los calamares que cambian de localización y por otra parte hay que hay más interés y por lo tanto hay más investigación y por lo tanto se conocen cosas que había de siempre pero no se habían visto nunca eso pasaba con los calamares gigantes prácticamente antes de Luis Laria pues no se conocía o no se sabía que hubiera calamares gigantes en el norte porque eran los que salían a las playas pues si venían más o menos frescos incluso se ha dado el caso de poblaciones que se los han comido se han envenenado porque no son comestibles ¿por qué no son comestibles Fernando? no son comestibles porque tienen mucho amoníaco tienen cloro amónico me parece en sangre simplemente para un tema de flotabilidad y de aguantar las presiones por la densidad del cloro amónico pero vamos el caso es que es como si tomaras pues no es venenoso no te mata pero lo que hace es que además de que tiene un sabor espantoso lo que hace es que cojas un cólico terrible entonces pero vamos en esa época antes de Luis Laria que se interesó y empezaba a estudiarlos pues ellos salían se tiraban o se daban de comer a los animales o se comían y sabían que no eran buenos y como no tenían ningún interés comercial la gente no les hacía ni caso luego no había referencias no es que no hubiera calamares gigantes sino que nadie se interesaba oye Fernando ya que mencionas a Luis Laria ese querido amigo director del Cepesma una obra una labor el mejor encomiable el mejor museo del mundo de calamares gigantes y de estas bestias del abismo anteriormente en ficción está en España en Luarca si te parece vamos a verle porque él también quiere darnos otro dato sorprendente en torno a también como la ficción ha utilizado estas criaturas absolutamente reales pero también a la par de los calamares gigantes y precisamente porque conviven en esos mismos ecosistemas en esas profundidades hay peces realmente enigmáticos que pueden estar por encima de esa ciencia ficción que en un momento determinado podemos detallar creo que esas formas de vida tan singulares en las cuales tenemos que aceptar que viven en presiones tan inmensas como hablar de 150 200 250 300 atmósferas de presión casi casi que es inexplicable poder explicar valga la redundancia cómo pueden vivir seres que tengan una configuración anatómica como algunos peces en 1976 hace bien poco a nivel científico hace a la vuelta de la esquina a nivel del del tiempo que transcurre entre descubrimiento y descubrimiento apareció algo asombroso en las costas de Hawái una especie de tiburón larguísimo negruzco sinceramente espantoso al menos para nosotros los humanos era una nueva especie completamente desconocida estaba ahí ya no mucha profundidad el llamado tiburón boquiancho los nombres son muy curiosos estoy seguro que los espectadores del cuarto milenio algunos le van a sorprender pero hay uno que se lleva la palma en torno al miedo que nos dan estas criaturas imagínense una especie de bola de pinchos que vaga solitaria buscando presas imagínense el espanto que produce en los primeros que ven en un batiscazo a esa criatura imagínense también el nombre que le ponen vampiroteutis infernalis no me lo estoy inventando ¿verdad Fernando? no, no es el calamar vampiro de los infiernos que es como se traduciría el nombre y realmente aunque luego en sí no se muestra agresivo ni es peligroso sí que es terrorífico de aspecto porque es un calamar como pasa siempre en el abismo está lleno de monstruos marinos literalmente porque ahí abajo es en la oscuridad total tú lo que tienes que conseguir si eres un habitante del abismo es intentar que no te vean y en un mar donde en la oscuridad hay muy poca comida cualquier cosa que se te presente como posible presa poder comértelo de hecho son animales que tienen la boca a veces desproporcionadamente grande con dientes enormes para poder captar presas incluso mucho más grandes que ellos con estómagos deformables para poder tragarse una presa dos veces su tamaño y eso genera criaturas de un aspecto terrorífico y el vampiroteo que es en concreto es un calamar que si lo ves desde fuera esas aletillas que tiene en la parte de atrás ¿te parece que lo vayamos viendo? si podemos verlo fantástico pues vamos a verlo claro que vamos a verlo es una filmación obtenida hace unos cuatro años que habla por sí sola una grabación de esta criatura espantosa vagando por los infiernos nunca mejor dicho de las profundidades y coméntanos que es este animal este es un calamar que se protege con ese aspecto terrorífico que es lo principalmente digamos horroroso de aspecto es que al darse la vuelta a los tentáculos cuando se había amenazado se envuelven sus propios tentáculos y en vez de tener ventosas por la parte externa del tentáculo perdón interna tiene garfios entonces le da un aspecto se convierte en una auténtica bola de garfios ¿se envuelven en sus orejas? es que se envuelven en sus tentáculos las orejas son sus estabilizadores pero parecen como dos orejas del cerdo tiene además unos ojos muy brillantes que se cierran y se abren con una especie de párpado en forma de iris es decir es una criatura extrañísima además cuando se forma esa bola de garfios lo único que rompe esa monotonía de garfios es el pico la boca esta como efectivamente decías antes que son como picos de loro que en este caso no es muy grande comparado con el calamar gigante pues un pico de loro pequeño pero que aún así te puede dar o sea te podría cortar fácilmente un dedo por cierto no me resisto a contarles una anécdota personal y es que hace tres años en la primera expedición española que valientemente fue a buscar al craque en las fosas de Carrandi en Asturias pues ahí estuvimos tanto Carmen Porter como este que os habla embarcados con Milenio 3 nuestro programa hermano de la cadena SER intentando buscar esa bestia la encontramos estaba allí salió justo debajo de nuestro barco y pudimos verla tocarla contemplarla pero nunca vivo el reto sigue estando ahí filmarlo vivo en su hábitat se conseguirá Fernando hay un nuevo proyecto hay un nuevo proyecto que esperemos que salga adelante para este mes de septiembre y además a diferencia del anterior esta vez sí que vamos a ir vamos a tirar el hordago a la grande y queremos ir con un submarino norteamericano que está preparado para bajar a mil metros y yo me acuerdo de estar contigo por la noche mirando en directo por los monitores a ver si aparecía algo y teníamos pues apenas 20 metros como mucho de distancia de visibilidad y el resto es todo negro si no ruedas algo que pase por delante no consigues nada y a veces pasaban cosas por delante pasaban y además te desesperabas porque no salían ruedas pasaban rápido eran como reflejos de luz y es muy difícil catalogar esas especies salvo los superentendidos son formas que no todos los invertebrados que salían pues hacíamos cábalas ahí para ver que era aquello criaturas auténticamente extraterrestres el lugar elegido exactamente será este será entre Tendife la Gomera estoy seguro Fernando que invitaréis a Cuarto Milenio eso te ha dado por hecho y es emocionante Fernando sin duda alguna que todavía en pleno siglo XXI queden auténticos aventureros decía el espíritu romántico del siglo XIX científicos que se ponen las botas y a veces el buzo y bajan ahí abajo a descubrir lo desconocido por cierto que vamos a ver también imágenes ahora mismo que son sorprendentes hablábamos de criaturas abisales y hablábamos también de ese vampiroteutis infernalis criaturas que están ahí abajo auténticos extraterrestres no están en tierra desde luego y que son completamente desconocidos para nuestra ciencia tienen muchos secretos todavía ahí abajo guardados para nosotros y quizá quien lo sabe están aguardándonos los niños no están en tierra no están en tierra Gracias por ver el video.